El economista Michael Marenko considera que de ajustarse el salario mínimo por menor que sea el porcentaje se traduciría en aumento de costos para las empresas, lo que conllevaría a incrementar el desempleo en el país. Las empresas ahorita están subsistiendo, están ahorita nada más subsistiendo, el nivel de utilidades se ha venido reduciendo. A ver, quiero desambiguar un poco cuando las personas hablan de empresas, generalmente asocian con conglomerados, con grandes transnacionales y no es así, no es el caso. En Nicaragua la mayoría de empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces estamos hablando de que un aumento en salarial, un aumento en el salario mínimo, sería transferido como un aumento de costos operativos para las empresas. Por lo cual aumentando los costos operativos se reduce sus utilidades. Tomando en cuenta todo lo que ya he mencionado y que la demanda doméstica se ha venido contrayendo, esto eventualmente podría significar dos cosas. En dependencia del nivel de aumento podrían generarse presiones inflacionarias, pero tomando en cuenta que el aumento llega a ser del 2%, no necesariamente. Por supuesto, un 2% por una persona que devenga el salario mínimo puede que no sea tan significativo, puede que sí, pero para la empresa definitivamente sí es significativo. Porque estamos hablando de unidades empresariales que tienen entre 6, 20 e incluso 50 trabajadores para los cuales el costo operativo aumentaría. Lo cual en el mediano plazo eso provocaría que la empresa o haga recortes de personal o haga recortes de jornada laboral o definitivamente deje de operar. Por lo cual en el mediano y largo plazo desincentivar a la empresa a través de esta medida lo que produciría desempleo más bien. Marenco recomienda que para elevar el nivel adquisitivo de los trabajadores se necesita flexibilizar el mercado laboral y reducir la presión tributaria. Lo que se debe hacer es atacar el problema por otro lado, porque a través de políticas estatales no conviene de hecho, más bien generar desincentivo al mercado laboral y eventualmente desempleo. No creo que necesariamente presiones inflacionarias, la inflación es un fenómeno que está bastante controlado últimamente y en este caso, tomando en cuenta un arreglo entre la mesa tripartista de un 2%, no creo que sea suficiente como para generar una presión inflacionaria. Si es de 6 o 10 o de dos dígitos, por supuesto, eso sí tiene más capacidad de poder generarlo, pero en este caso más bien es un desincentivo al mercado laboral. Lo que se tiene que hacer es crear condiciones para que nuevas empresas crezcan, para que se desarrollen, para que pasen de la informalidad a la formalidad. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.